Hola, ¿qué tal? El calor se va a ir intensificando durante las próximas jornadas con un ascenso de las temperaturas que nos dejará un fin de semana muy caluroso en algunas zonas de nuestro país. Ascenso favorecido por el tiempo en general muy estable, el ambiente soleado y también por la entrada de una masa de aire cálido en capas medias de la atmósfera que irá avanzando desde el sur, desde el continente africano, situándose sobre la península y dejando sobre todo de cara a la jornada del domingo y las primeras jornadas de la semana que viene temperaturas, como decimos, muy altas. Hoy ya contaremos con ese calor intenso sobre todo en la meseta sur y el suroeste peninsular, máxima sobre los 36-37 grados hasta 40-41 grados en el Valle del Guadalquivir. Calor también en Gran Canaria, allí en las Islas Canarias con régimen de alisio soplando con intensidad. Todavía contaremos con algunos chubascos y tormentas localmente fuertes en puntos del nordeste de Cataluña durante lo que queda de jornada. Durante la primera mitad del día hemos contado con ambiente soleado en la mayor parte del país, con algunas nubes bajas en Galicia y el Cantabrico y con nubosidad convectiva y chubascos ocasionalmente tormentosos en puntos del nordeste que ya se van retirando hacia el Mediterráneo. Nubes también al norte de las Islas Canarias de mayor relieve y sol en el resto del archipiélago. La situación estará favorecida o gobernada por el anticiclón que ganará terreno, se fortalecerá y solo contaremos con esa baja relativa que dará lugar a algunas nubes de evolución y algunos chubascos en general muy aislados durante las próximas jornadas. Hoy contaremos ya con ambiente soleado, todavía con algunas nubes en puntos del norte y como decíamos, nubes de evolución que irán a más, chubascos que irán a más sobre todo en el Pirineo Oriental y en el noreste de Cataluña, allí con acumulaciones que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora e ir acompañadas de granizo. Nubes de evolución en otras zonas montañosas del este peninsular sin descartar algún chaparrón en la Ibérica Sur o en sierras de Andalucía. Y hoy las temperaturas van a bajar en la mitad norte y en puntos del Mediterráneo, no se superarán los 25 grados, por ejemplo, en Oviedo o en Bilbao o 30 en Valencia, pero fíjense, sigue el calor intenso, como decíamos, 37 se esperan en la capital o 40 en Sevilla. Ambiente soleado también el sábado por la mañana en la mayor parte del país, con algunas nubes en Galicia, las costas del Cantábrico y también en el Mediterráneo, ambiente variable en Cataluña, allí crecerá más nubosidad de evolución de cara a la tarde y sin descartar algún chubasco en general muy aislado y ocasional en el Pirineo Oriental y en puntos del nordeste de Cataluña y en Canarias contaremos con algunas nubes que se irán rompiendo al norte de las islas de mayor relieve, allí todavía con régimen de alisios, soplando con algunos intervalos fuertes. Este sábado, como decimos, las temperaturas ya van a empezar a subir por el norte de la península, máximas que alcanzarán los 36 grados, por ejemplo, en Zaragoza, el calor más intenso se seguirá registrando en el sur y suroeste, hasta 41 grados esperamos en Badajoz o 40 en Sevilla, temperaturas mínimas también altas en el suroeste y el Mediterráneo con valores que no bajarán de los 24 grados, por ejemplo, en Jaén, Málaga o en Valencia. En Canarias las temperaturas tenderán a bajar y no se superarán los 25 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. Nada más nosotros lo dejamos aquí, pero si desean más información pueden consultarla en nuestra página web. ¡Gracias!